¡Muy buenas! ¿Cómo estamos? Hace por lo menos un mes que no subo vídeos y va a haber que preguntar hasta por la salud Y más en estas fechas que corren con las que tenemos liada con el... con el virus este Bueno, en fin, me ha llegado un paquete, que mejor ocasión para enseñaros lo que me ha venido No suelo hacer publicidad, esta ocasión la merece Coca-Cola me ha hecho un regalito Ahora lo voy a enseñar con más detalle Lo vamos a abrir y es que merece la pena Yo no suelo pronunciar marca porque no... No llega la ocasión Dispuesto a todo, está uno Pero lo merece, lo merece esta ocasión Y vamos a verlo con más detalle lo que nos ha llegado Vamos al lío Venga, mira que fondos más bonitos he preparado Pero bueno, aquí lo que interesa es el paquetito que nos ha venido Primeramente agradecer a Coca-Cola El detallazo de mandarnos este fantástico regalo Para nuestro fan de Coca-Cola Rock Ya sabéis de antemano al ver el vídeo que son unos auriculares clan ANC Fresa en revés Y nada, vamos a abrirlo Yo sinceramente es la primera vez que recibo un regalo de esta envergadura Y os digo de esta envergadura porque los cascos valen nada más y nada menos que 160 euros Perdón, 150 euros en Amazon lo he visto Y ahora están rebajados a 125 euros creo, más o menos Luego he estado viendo las especificaciones Y he visto más vídeos de gente que han probado estos cascos Y resulta de que son unos cascos buenos Son unos cascos buenos Que dan muy buenas sensaciones Muy buena calidad Y nada, aquí lo tenemos Primeramente viene envuelto en un plastiquito Lo vamos a retirar Esta es la presentación que nos trae Fresa en revés Que cookie Para colgártelo así Para llevarlo así Que cookie viene Bueno Lo estoy abriendo en vivo y en directo No lo he visto antes la verdad Así que No sé ni por dónde abre esto Aquí, aquí, aquí Tiene como un imán Qué maravilla Qué maravilla Aquí tenemos la presentación Nada más abrirlo No os he dicho antes lo que significa ANC Las siglas ANC Que son Cancelación del sonido No sé Nunca He tenido unos cascos De este tipo Por lo que dicen Que La cancelación del ruido Pues te elimina El ruido exterior No sé No sé Ya Lo iremos probando A lo que nos interesa Aquí tengo la navajita Vamos a quitar el precinto Tiene uno aquí Y otro aquí Ahí va La verdad Que Que los cascos Los tenemos en varios colores Y dije yo Venga vamos a pedirlo Vamos a pedirlo rojo Y luego digo yo Vaya hombre Rojo va a ser Pero es que hay que decir Que el color está chulísimo El color es guapísimo Lo vamos a sacar Bien Aquí tenemos los cascos Que ahora vamos a verlo Con más detalle Pero antes quiero mostraros Que debajo De la esponjita esta Nos viene Un pequeño Manual Pienso yo Que tendrá poca historia Y una bolsita De transporte Para llevar los cascos Y en el interior De la bolsita Tenemos los cables Que Esto es Os lo explico Así rápidamente MiniJet Con otro MiniJet Lo enchufamos En los auriculares Y esto lo enchufamos En En el dispositivo Que vayamos a escuchar Y nos permite Que en el caso De que nos quedemos Sin batería Pues usamos este cable Pero vamos Que los cascos Son inalámbricos No nos hace falta Eso sería Si nos quedáramos Sin batería Ahí tenemos ese cable Y el cable De carga Esto iría enchufado En los cascos Y del otro lado Pues en cualquier Puerto USB Esta es la marca De Fresa en revés Vamos a ver Si quiere Enfocar la cámara Ahí lo tenemos Como veis Es un cangrejo Un curioso Mi primera sensación Al tacto Es agradable Se ven Las esponjitas Muy suaves Esto Se puede Mover así Para que En el caso De que Para que En el cuello No te moleste Ponte lo giras Así un poquito Y tenemos ya La comodidad Del cuello Se puede Emplegar Para meterlo En la bolsa De transporte No lo voy a meter En la bolsa De transporte Porque todo el mundo Sabemos como se mete Abrir la cremallera Se mete Y Todo el mundo Sabemos eso Lo que no sé Es si vendrá Con un poquito De carga Bueno Decirlo Que los cascos Encienden Dejando El botón Este pulsado Y hará un sonido Correcto Ya está Encendido Y ahora Solamente Hay que buscarlo Aquí Aquí los tenemos Clan ANC Perdón Perdón Pero es que no se ve Nada Que no Ahí Clan ANC Me los voy a poner Está conectando Pues ya ha conectado Lo de la cancelación Del sonido Quiero probarlo A ver como es Lo de Oskin La cancelación Del sonido Pues Es que la cancelación Del sonido Funciona Hombre Sigo escuchando Sonido En el exterior Pero es que Te elimina Un montón De De sonido Quiero probar El audio Con cancelación Y sin cancelación Ahora mismo No tengo la cancelación Puesta Tengo aquí Un Vídeo Vamos a ver Dónde está Aquí Bien Tiene buenos bajos Voy a poner Voy a poner la cancelación Del sonido A ver Se pierde Un poquito De grave Tenemos El volumen Tiene buenos bajos Tiene buenos bajos Tiene buenos bajos Bueno amigos, conclusión de los cascos Si me han parecido bien, si no me han parecido bien Cosas positivas y cosas negativas a mi juicio Mi opinión, eh Las cosas negativas son tonterías Cosas sin importancia Voy a empezar diciendo las cosas negativas Que creo que son dos Primera cosa negativa Cuando llevas mucho rato con ellos puestos Te suda por aquí un poquito Pero yo pienso que es normal Si es que estamos a finales de agosto Y estamos aquí en España, en Andalucía Aquí da mucha calor y es que los estoy probando Con una calor horrible Así que por eso he dicho que Puede ser algo negativo sin importancia Porque es que hoy está haciendo una calor bárbara Eso es lo que me molesta un poquito Que me suda un poquito Por aquí, bueno Sin importancia Otra cosa negativa Bueno Tiene muy buenos bajos Pero cuando le ponemos la cancelación de ruido Del ruido Llevo todo el vídeo diciendo cancelación del sonido Y no es cancelación del sonido Es cancelación del ruido Sé que luego habrá gente que me dirá los comentarios Cancelación del sonido, no De ruido Estamos de acuerdo Cuando activamos la cancelación del ruido Pierde grave Y Después de estar todo el día probando los auriculares Tampoco es que la cancelación del ruido Te aísle del ruido exterior Es verdad que te aísla un poquito Tu propia voz Cambia cuando tú hablas No te escuchas tú mismo Es lo que yo más he notado Pero vamos Que sigue Pierdes calidad de sonido Un poquito Y No sé Sigue Es que incluso sin activar la cancelación del ruido Si no la activaras Mantienes la calidad Del sonido Porque la tiene Es buena Y no escuchas nada alrededor Porque yo por ejemplo Soy una persona que me gusta la música harta Yo lo digo A mí me gusta escuchar la música fuerte Harta Escucho de todo tipo de música Electrónica Por reggaetón Escucho de todo Pero me gusta escucharlo El volumen fuerte He visto comentarios De otros vídeos Que dice que tiene muy pocos bajos Y a mi parecer A mi juicio A mí me gustan mucho los bajos Es lo que más me gusta de la música Los bajos Esto tiene unos bajos Impresionantes Me encantan los bajos que tiene Espectaculares Tiene unos bajos Muy marcados Muy bonitos Todo Está En armonía Los bajos Los medios Los agudos Todo está en armonía No distorsiona nada Cuando lo pones a máximo volumen Dicen que dura unas 30 horas Aproximadamente No lo he probado Solamente llevo un día con ello Y la verdad No sé si me va a durar 30 horas Pero con que me eche el día Las pocas horas que yo lo use Pues me conformo Solamente Ya estoy diciendo las cosas positivas Son muy buenos Buena calidad Buen sonido Buenos bajos Todos Los agudos Los medios Los bajos Están todos bien marcados Y nada Yo creo que El precio Que tienen Lo vale Y nada Vuelvo a repetir Que le doy las gracias A Coca-Cola Casi el que me ha enviado Este regalo Y espero que el video Os haya resultado Un poco entretenido Y nos vemos en el siguiente video Espero subir video Más a menudo Bueno Pues no me enrollo más Nos vemos en el siguiente video Suscríbete si aún no estás suscrito Dale a like Y ya sabes En los comentarios Comenta Aquí Dale a like ¡Suscríbete!